Buenas tardes, mi nombre es Iván Sánchez, represento a la empresa Spotsy en México. Nuestros productos los manejamos por medio de nuestro socio comercial RCI. Voy a explicarles brevemente las tecnologías que manejamos, principalmente son tecnologías que detectan impactos, humedad, temperatura, inclinación y varias otras cosas más que les voy a platicar. Por ejemplo, este tipo de sensor es una etiqueta que ustedes se la pegan tanto al producto o a la caja y cuando sufre un impacto cambia de calor verde a color rojo. Y por ejemplo, esta etiqueta, aparte de que se activa mecánicamente, también tiene un chip RFID que cambia con el impacto un bit de 0 a 1. Cuando lo escanean en el almacén van a saber que ya hubo un daño en la mercancía. También tenemos otro tipo de productos que les indican si hubo algún mal manejo en la inclinación o temperaturas. Son varios. De hecho, me gustaría platicarles. Ahorita por medio de nuestro partner RCI estamos introduciendo una nueva tecnología en el mercado. Se llama SpotBot 4G Plus. ¿Y qué hace? Acuérdense ahorita en todas las industrias, en todas las empresas, cuando hay daños en las mercancías, nadie se hace responsable. El del almacén, si llega un producto dañado, el del almacén te va a decir que lo sacó bien. La persona que lo movió en el centro del almacén, también. El transportista, lo mismo. Y el cliente, también. Al final del día, quien sale pagando los platos rotos, pues es la planta. Entonces, con este nuevo producto, al momento de que hay un impacto por medio de una nube, les avisa en qué parte del trayecto o en qué parte de la planta sucedió. Parece como una tipo llamita. Ustedes le tocan la llamita y les va a decir cuál fue el impacto. Este mide impactos en X, Y o Z. Aparte, también mide temperatura y humedad. Entonces, es una chulada. Les da reportes, les da gráficos. Además, también pueden configurar el equipo para que puedan ponerle el destino, o sea, donde va la carga y si regresó el aparato. Porque aparte, no es reusable. La batería dura de uno a tres años. Y todavía, los beneficios que tiene, no lo tienes que programar conectando un cable, sino simplemente te metes a la nube, lo programas desde ahí y listo. Con este equipo, pues olvídense ahora sí ya de no sabemos quién fue o dónde fue los daños. Con esto lo pueden saber. También se puede usar dentro de las fábricas. Lo pueden colocar en racks, lo pueden colocar en montacargas para saber también en qué lugares se pueden estar dañando sus componentes. Otra cosa, antes de terminar, es que Spotsy adquirimos una empresa que se llama Halkrest, que somos especialistas también en tintes y pigmentos termocrómicos, fotocrómicos y hidocrómicos. ¿Qué quiere decir? Que podemos hacer, por ejemplo, este tipo de etiquetitas que se llaman Thermax, que les asegura la calidad, tanto en curados, horneados, varios procesos de temperatura. Por ejemplo, al momento de que pasa por su componente por un proceso de secado, les va a decir si la temperatura fue la correcta y cambia de color de manera irreversible. Entonces, con eso, ya van a poder tener muchas ventajas dentro de su proceso. Bueno, pues yo creo que es todo. Les agradezco su tiempo. ¡Hasta suith! ¡Gracias!